Pero, señores, van a permitirme que, antes de continuar con las palabras que tenía preparadas para este foro, no pueda dejar pasar la oportunidad, y tampoco quiero, de valorar públicamente los incidentes violentos que sucedieron ayer por la noche. Cualquier clase de protesta, por legítima y comprensible que sea, no puede convertirse en un ejercicio de violencia. Cuando esto sucede, la razón que asiste a las protestas se pierde. Los contextos de discordia y división no benefician en modo alguno a quien, desde la pluralidad política, trata de ejercer la protesta sensata y sentida, además de firme o contundente. La firmeza, señoras y señores, no está reñida con la moderación. Valencia, sin ir más lejos, fue el domingo. Escenario de una manifestación multitudinaria, para gritar con contundencia, en mi nombre no. Este ejercicio de protesta pacífica es el ejemplo que debe seguir cualquier manifestación que pretenda conseguir objetivos legítimos en una democracia moderna. No puedo, como presidente de la Generalitat, ni quiero más que condenar la violencia. En todos sus términos, venga de donde venga y se dirija contra quien se dirija. Que a nadie le quepa duda que protestaremos donde haga falta y lo haremos a la luz del día. Y si es de noche, no lo haremos con bengalas, capuchas ni pasamontañas. Nos iluminaremos con nuestros móviles para que se nos vea la cara. Para que sepan quiénes somos, para que sepan que no tenemos miedo y para que sepan exactamente cuántos somos. ¡Gracias!